Para usted, ¿qué es el reto 250.000? Para mí es un desafío, a mí misma, de mostrarme la capacidad de poder inscribir las familias en esta campaña a nivel de costa. El reto 250.000 es la oportunidad de mudar mis hábitos primero dentro de mi familia. El reto 250.000 es la oportunidad de mudar mis hábitos primero dentro de mi familia.